...se van a sacar las vías de tren y van a generar espacios para el bienestar del desarrollo humano de hogares. Pero además es una obra estratégica para el desarrollo de la región y que... ¿Qué onda? Cero, cero. ...con todos los requerimientos. Ya se demostraron, ya se manejó la linda donde podía... ...verificar, descargar. Y ahí está la información que requiere. Si la saben pedir, adecuadamente. Decirles que miente, que cada día le está quedando más lejos el pueblo que busca, que está desesperado y que siente pasos en la cintena. Porque este señor, pues, representa el régimen de corrupción. Yo mejor le diría que él es crítico. ¿De quién es? Todas esas requerimientos que tiene para... De Beltrón. ...como Andorra, que hasta la fecha no ha podido explicar. Y que tenga cuidado, porque si lo alcanza la ley europea, también lo van a correr de México, como lo corrió en los honorenses, por sus mentiras y por sus atropeños, por los excesos y las corrupciones que ha estado haciendo en todo el país y siempre han afectado a los mexicanos. No pongas sobre la vista. Sí, buenas, 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 buenas. David Silva, de Viento Negro, Militar, de nuevo. Yo tengo tres apuntas más que preguntas. La ley de servicio civil de carrera es una ley que le permitiría al gobierno tener mejores empleados, mejores funcionarios públicos. Y creo que desde los espacios que ustedes van a ocupar sería muy importante empezar a impulsar. Ya está la ley, faltan los reglamentos. Y en cada uno de los estados, que ya le corresponde a los senadores ver ese tema. Otro asunto muy importante, que tenemos mucha legislación. México es de los países en el mundo que está sobrelegislado en todos los temas, pero no se aplica la ley y sirve de nada eso. Si tenemos ley y no tenemos una aplicación, eso sería un tanto cuanto contradictorio. Y en el tema de la obra pública, es muy importante, ahorita que estaba hablando del sonoro, el programa este que impulsa el gobernador, es muy importante que la obra pública tenga una supervisión externa, un director responsable de obra en la obra pública. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es el puente que está por la carretera internacional en la Quilosimora. Un puente que todavía no pagamos. Nos la dejó el señor Burs y nos enroncó el Estado. Y nos dejó las participaciones federales por 20 años. No hay que cumplir 20 años y el puente ya nos sirve. Entonces, es muy necesario tener una supervisión externa de personas que están capacitadas, personas que están colegiadas y sobre todo que son expertos. Es muy importante la participación ciudadana en la cuestión de la obra pública, pero que participe gente que sabe. Porque normalmente agarra gente que son afines a los intereses de la administración del turno y no nos sirve de nada a los ciudadanos. Porque honestamente, ahí está la ley. Pero ¿a cuántos funcionarios públicos han castigado por la obra pública que nos han dejado? A nadie. Y con todo respeto, pero que es un cuchillero de obra pública. Y necesitamos tener obra pública y calidad. Y solo con una supervisión externa, con personal capacitado, con personal debidamente certificado. Vamos a lidar con la cuestión de eso. Y ya está en su mojita para que la placa haya cancha. Muy bien. Gracias. 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 En los banquillos nos acusaron para que expliquen a detalle el uso que le dieron al presupuesto y al actual presupuesto. Nos tratamos viniendo a David, a David, ahí está también el puente que ya no sirve, ya se está cayendo. Y entre ellos también está el doctor de la Comisión Nacional de Fúsqueda, está también el secretario de Hacienda, el director de Pérez, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Abusos y Más Abusos, y, por supuesto, y no menos importante, el de los delitos. ¿Qué haría usted cuando usted llega a la sociedad que sea senador? ¿Investigaría estos casos? Bueno, primero decirles que debemos de parte de una máxima, que el presupuesto de área público es dinero del pueblo, y el dinero del pueblo se debe manejar con necesidad y aplicarse con justicia. No se puede dar mal uso, ni se puede hacer del dinero del pueblo excesos, privilegios, mucho menos corrupción o deficiencias. Entonces, estamos obligados a entregar y buenas cuentas. Y se tiene que hacer una fiscalía especializada al servicio público para que tenga un control y una revisión eficaz del manejo de los recursos. Y aquí eso que es parte principal, la honestidad debe ser forma de guía y de gobierno. El dinero del pueblo se debe de cuidar, el dinero del pueblo se debe manejar con necesidad. En la nueva etapa del segundo piso de la cuarta transformación, es fortalecer y tener una revisión virtual continua, pero además una fiscalización para evitar que alguien desvíe recursos o que alguien se nos vaya, se nos desvíe, que alguien se vaya por el camino equivocado de la corrupción y actuar de manera pronta y esperida para no poner en riesgo el dinero de la nación. Y por supuesto, quienes han hecho mal uso del recurso del pueblo y del pasado, se tiene que seguir investigando. Y con las condiciones de ley que hay, se tiene que llegar a las últimas consecuencias para que se haga justicia. Y se recupere, ya sea a través de las sanciones o como ha estado sucediendo, con la de volver al pueblo robado, que se ha estado recuperando recursos. Pero nuestra protagonicia es la corrupción. O sea, nosotros vamos por un México de justicia, luchamos por las dignidades de todo lo mexicano, un México próspero, justo y sin corrupción. El 6º grave problema en este país fue la corrupción de los gobernantes. O sea, dedicarme a ser secretario público de dinero del pueblo, sin importar el sufrimiento de la gente. Y nos dimos cuenta, que el problema no era el dinero, el problema era la corrupción, que se lo robaban. Porque yo pregunto ahora, y le pregunto a la gente, ¿qué hacían con el dinero que hoy se da a los adultos mayores? ¿Qué hacían con el dinero que hoy se da a los jóvenes de preparatoria? Porque no hemos subido impuestos, no se ha pedido deuda, y alcanza. Pues es que ese dinero se lo llevaban a paraísos fiscales como Andorra. Por eso es importante que prestemos mucha atención a algún manejo del recurso del pueblo, y que siempre sea de manera honesta, eficaz y con justicia. ¿A usted no le va a terminar la mano cuando llegue al Senado, cuando llegue al Senado, cuando llegue al Senado, que se caiga el respeto. Claro que no, porque la corrupción no debe ir de indignar, porque fue la corrupción de este país, provocó pobreza, desempleo, salarios de hambre, falta de oportunidades. Ha sido el cáncer de este país. Y para recuperar nuestro país, para seguir avanzando en el proceso de transformación, es seguir frontalmente atacando la corrupción. La corrupción no debe indignar a todos, ni más a los representantes del pueblo. Así que vamos a actuar en congruencia, que nunca más vuelva la corrupción. Disculpe, tengo una pregunta. Ah, aquí el compañero, nos presentamos. El Julio Monquita, la noticia del Julio Monquita. Obviamente el plan CL de Claudia Sheinbaum, el trascendente, obviamente, es lograr la mayoría en el Senado, porque fue ese problema de la falta de iniciativas de enmiendas o nuevas leyes que no se pudieron aprobar en el Senado. Y uno de los grandes pendientes fue precisamente el tema de la Guardia Nacional. Ella es hoy en uno de los grandes reglamos de los mexicanos. Es evidente que Morena tiene la percepción, el presidente más popular en los últimos 100 años. Muchos datos muy favorables de Morena, ¿no? Pero hay un problema, la seguridad. Es el plan de todos los días. ¿Qué nos dicen al respecto? Y si, llegando al Senado, ¿qué harían precisamente para ayudar a quien gobierne este país a hacer algo mejor con la seguridad? Indistintamente de la historia, de cuántos fallecidos, o sea, eso ya es historia. ¿Qué se va a hacer para la Asamblea? Sí, es un tema muy importante. Fíjate, Julio, que forma parte de las facultades específicas del Senado. A nosotros nos va a tocar analizar, revisar, discutir y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad. Obviamente, vamos a continuar en la ruta de atender las causas que, pues, le dieron origen a esta inseguridad y en eso hemos puesto especial empeño. Pero, por supuesto, también vamos a fortalecer una estrategia de cara a los nuevos retos. La doctora Claudia Shebaugh ha hecho énfasis en fortalecer esa estrategia. Ella tiene además una experiencia muy amplia que fue muy exitosa en la Ciudad de México y ya redujo más del 50%. Un indicador que es especialmente importante son los homicidios bolosos. Si bien es cierto, en el país se ha logrado estabilizar e ir a la baja en alrededor del 20%. ¿Cuánto? ¿A la baja? ¿No es que? ¿Eventa de ganado o qué? ¿De seguridad? En el municipio bolosos. Nosotros vamos a poner... Desaparecidos, ¿cuántos vamos? ...a la estrategia de seguridad que pasa por fortalecer las instituciones que deben de brindar la seguridad a la ciudadanía, al pueblo de México, al pueblo de Sonora. Pasa también por una reforma que a nosotros nos parece muy importante que es la ley de Guardia Nacional. Vamos a reformar esa ley. A nosotros nos tocó crear la Guardia Nacional en las 64 legislaturas y la verdad es que ha sido un reto importante que ha subido la Guardia Nacional. Hoy creemos necesario que la Guardia se condigne de manera directa a la Serena porque cuando se le consulta al pueblo las instituciones en las que el pueblo tiene más confianza es en la Marina, en la Serena, en la Guardia Nacional. Además, recordemos que nuestro ejército tiene una vocación social y el ejército se creó para atender al pueblo de México, no necesariamente para compartir. Entonces, es muy importante esa reforma que se va a dar en este segundo piso de la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum ha dicho que ella seguirá encabezando las mesas de seguridad en el país, pero hoy invitará a quien sea la persona titular de la Secretaría General de la República para con autonomía, pero también con coordinación garantizada. también su presencia y fortalecer esta estrategia. Hay, por supuesto, una estrategia muy amplia, muy completa que ha presentado ya la doctora Claudia Sheinbaum y nosotros vamos a tener que revisar a fondo esa estrategia y, por supuesto, garantizar ese beneficio de las y los mexicanos y de las y los honorenses. Andrés Escobar, de Imagen de San Juan de México. Bueno, específicamente la función de ustedes llegando al Senado, esa es la, obviamente, la de la ley de la aprobación de la República de México. Hay por ahí un proyecto hace 25 o 6 años que es el de la sanación de la República. Ese proyecto dejó en México, no nada más aquí, sino todo México dejó de favorecer a la gente. En base a esto, digan ustedes qué van a hacer. Es rápido. Vamos a hacer las últimas dos preguntas que faltan, que las hagan y ya cerramos con las respuestas. ¿Pueden hacer las preguntas? Una pregunta. Buenas tardes. Soy Federico Hans, del Observador. Nomás mi pregunta es si llegan al Senado, van a seguir con el lema abrazos, no balazos. Es todo. Si la quieren contestar, bien, si no, no pasa nada. ¿Y hogares? Buenas tardes. Me llamo Eduardo Arena, soy de Conoticias 28. Mi pregunta es sobre qué opinan acerca de la contaminación visual que estamos teniendo ahorita por este tema de las lonas que están puestas por toda la ciudad. En algunos puntos, de hecho, hay pecho aquí afuera, afuerita aquí en el cerco del Icazo, están puestas casi 10 lonas en un tramo no más de 15 metros a lo mejor. Eso es contaminación visual. Lo único que quiero saber es qué opinan ustedes al respecto de eso. Gracias. Gracias, compañeros. Cerramos con las respuestas de nuestros candidatos. Empezando por Imagen Sonora de Andrés Tobarque. Decirte que la transición a las líneas limpias en esta etapa de la cuarta transformación forma parte de un papel esencial en las políticas públicas de nuestro país. y que México está dando pasos excepcionales y fundamentales en este proceso de la transición a la energía limpia. Y uno de los ejemplos es que en Puerto Peñasco tenemos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica y que en esta visión de la doctora Claudia Sheba de las energías limpias Sonora se va a potenciar porque tenemos una posición privilegiada que nos permite sacar el provecho a la radiación social a la radiación solar perdón que nos lleva a tener unas fuentes alternas de energía y tanto es que el papel que juega las energías limpias en Sonora y en el país pero aquí en la parte de Sonora es que es parte del plan Sonora porque no solamente tiene que ver con una gran planta fotovoltaica sino también transitar al uso doméstico de las energías limpias porque aparte de contribuir a un mejor ambiente es desarrollar economía familiar y se está planteando que en lugares como Sonora donde hay una disposición óptima de la radiación solar que en los hogares en los techos de los hogares se tenga paneles solares para que permita estar en la política de Estado energías limpias pero de manera simultánea a un ahorro de energía eléctrica tradicional y esto va a permitir que se generen mejores condiciones económicas para la humanidad tanto es que en las energías limpias que hay un camitulo especial en los espacios para la democracia está demostrado que hay mejores condiciones de vida digamos en medio ambiente pero también hay desarrollo económico con bienestar social así que es una se va a rescatar y se va a implementar políticas públicas que tengan que ver con la transición a energía limpias siempre y cuando esto sea articule con el progreso del pueblo que es la forma más importante para desarrollar las políticas públicas la otra pregunta específicamente qué es lo que llevan para necesitar razón primero que nuestra tarea como legislador es siempre legislar por el sentido del rango los ejes principales que no solamente beneficia a Sonora sino a todo el país es los derechos del pueblo subirlos a rango constitucional y algo que tiene mucho sentido aquí en Sonora es el tema de la vivienda debemos garantizar y establecer en la construcción que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a una vivienda digna y propia y fíjate porque recobra mucha importancia porque la vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en una mercancía entonces llegamos a condiciones infames en la que se hacían viviendas para los trabajadores en principio viviendas muy pequeñas que salían de tu recámara y estaban en la sala y a un pasto de 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 36 metros cuadrados que si hace frío afuera hace frío adentro que si hace calor afuera hace más calor adentro y nunca terminaba de pagar porque el crédito estaba en un sistema pulsante pero lo que ahora se está planteando es que y aquí en Sonora tenemos un serio problema de vivienda se está planteando que Iconavit desarrolle las viviendas los centros poblacionales para que evitar el intermedialismo evitar que sea un negocio de tal manera que estos complejos de desarrollo de viviendas tú puedas adquirir una vivienda en principio con renta a opción de compra de la renta de la economía si decides si decides te agradó toda esa renta va a cargo del costo de la comienda más lo que estás utilizando en de Iconavit es una importante es muy importante para los otros aspecto fundamental es justamente conjuntar la tarifa 1F y potenciar dentro de las políticas de 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 hacer realidad que en estas viviendas en sus techos haya panes solares de tal manera que el financiamiento por el mismo ahorro tenga que se te financie como usuario de la comisión se te financie los panes producto de tu mismo ahorro una vez que ya quieras el pan ya seguirías ahorrando para mejorar que recibo de tu luz sea menor en Sonora representa los conjuntos de leyes y acciones que tenemos que plantear para potenciar el plan Sonora y que los grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo como es la planta como es el gas de la construcción del puerto de libertad como es la modernización y la creación del puerto de Guaymas para que Guaymas se convierta en la ventana económica al mundo y sea un pilar para la economía solorense como es la carretera de Guaymas Chihuahua como es la nueva carretera o bueno la realidad que se se moderniza para tener un acceso Chihuahua Chihuahua que es un barrio sitio y un baño además en esta fortaleza que tiene Sonora con su exposición solar y el litio pues tenemos que revisar como senadores el tratado de libre comercio porque ahora tenemos mejores condiciones en este fenómeno que se está dando en el mundo la reorganización del mercado bien distinto decirle a Estados Unidos que ofrecemos un espacio para que desarrolles inversión extranjera a que Estados Unidos ahora nos dice oye ese es México Sonora quisiéramos invertir para tener una mejor proveeduría de nuestros productos más éxitos entonces esa parte esencial de convertir Sonora en un lugar estratégico de la relocalización del mercado aprovechando las fuentes de energías aterras como el sol y los proyectos de gran inversión que está desarrollando el cobrador es parte de la agenda legislativa en beneficio de Sonora para el bienestar y el progreso de las onorex y ahí vamos a tener la tarea tanto en el Senado como en la Cámara de Educación y una última pregunta yo es que resulta que aquí en lo corto y en la región ustedes vienen de allá de Puerto Peñal y están en esa carretera entonces si surge tener mejor comunicación no sé si realmente hacer un cuerpo carretero porque esa es una brecha nada más es una brecha que se construyó en 1976 o en 1977 que se hizo entre los dos gobiernos el de Caborca y el de y el de Puerto Peñal con los presidentes municipales el de Caborca trabajar hasta donde se encuentre un lugar que se llama San Juan y aparte los puntos entonces ¿qué se podría hacer allí? el legislador no sé si a él le toque o le toque a todos ustedes en un grupo dado realizar la gestión yo les quisiera compartir con ustedes lo que expresó la doctora Claudia Sheffield la doctora Claudia Sheffield el empate dice que va a hacer una política de infraestructura carretera sobre todo para recuperar las carreteras que están destrozadas en los estados con principal énfasis en Sonora porque tiene conocimiento acuérdense que en la intercampaña recorrió Sonora y fue por a ras de suelo recuerdo que venimos de San Luis hasta Nogales y ahí tomaba anotaciones de cómo estaba el sistema carretero y preguntaba llegamos a Sonorita ahí era la cienera y preguntaba de aquí comunica Puerto Peñasco cómo está la carretera a Peñasco tomaba anotaciones en el evento de Par me pregunta hoy si están las carreteras requiere una interacción especial y en públicamente dicen que va a ser una política para que se invierta recursos en la infraestructura carretera en la ampliación en modernizaciones y mantenimiento del sistema carretero de Sonora así que nosotros aunque no somos parte del presupuesto como senadores y el diputado sí pero tenemos la tarea de estar vigilando que se cumplan esos programas de acción y sobre todo si es para nosotros creo que van a salir muy bien las cosas que en esta etapa importante se van a desarrollar una infraestructura carretera que va a dar uso eficiente para no solamente para el transporte de mercancías la comercialización sino la movilidad que tanto se requiere para el desarrollo y la prosperidad de todas y todos gracias muy buenas a todos nuevamente mi gracia de todas las preguntas y comentarios mientras que en este país lo que juzguen los injustos vamos a decir que tenemos problemas ¿por qué queremos la mayoría de las mujeres? porque hay una reforma judicial que se quede en el camino por eso cuando la mayoría del senado va a tener un preso para que regrese de justicia crecimos legislativamente en formar el nuevo sistema de la policía federal pero obviamente que vamos al siguiente paso vamos a decir el estado se sigue fortaleciendo en unas partes podría decirse que dice que en términos de desabajado en el país pero hay otro lugar donde se ha exaltado y lo puedo decir de San Antonio Corral entonces creo que se va avanzando por eso don Andrés Manuel construimos la base la cuarta transformación no está siendo un castillo la cuarta transformación dijo vamos por los que menos tienen y los regimos a van a operar por eso están los apoyos sociales que es seguridad social no solo electoreros porque del otro lado de la frontera se abre de seguridad social y eso te pasa con la enfermedad claro que estarás de acuerdo con el gobierno que te está brindando el servicio con tus impuestos y hasta allá vamos en el sistema de justicia ocupamos mayoría para hacerlo y yo creo que vamos en ese camino y cuando acabamos del presupuesto cada paso hay uno y la oposición que por cierto por cierto nos vieron frente nos vieron que viene la frase nos vamos viendo por el escenario decía que no se podía por ejemplo agradecer el IVA entre los agentes al 8% y el ICR si es posible pero ellos no lo hicieron hacer ellos lo subieron y con ese mismo recurso alcanza para los programas sociales ya regimos a los que se tenían que abandonar y como dijo el gobernador hoy les toca lo que nos había tocado en el nuevo plan de gobierno de la doctora que vamos al segundo piso no estamos construyendo un partido perdón casi yo en el aire vamos a seguir con esos programas y le están dando las manos como dice la senadora a la mujer la mejor administradora alcanzarla a los 60 no esperamos ser crecido seguimos en nuestra seguridad social y vamos a seguir construyendo se gastó dicen los del frente que no se invirtió para tener la suficiencia energética eso le va a dar recursos grandes obras que seguimos haciendo entonces si ustedes van a mirar los recursos que se utilizaron en esas obras que son necesarias para el país se van a terminar hay más recursos para ser solidarios cuando al campo de la regularización del empleo porque nosotros estamos en este país por su calidad de mano de obra que necesitamos seguir capacitando a la normal fase tenemos que invertir en la educación como dicen y como pecados necesitan más universidades para estar capacitados yo creo que vamos en ese camino al segundo piso y hay que este país tiene muchas cosas por atender y otras las obligaciones por resolver que es lo que la resolución la seguridad es un tema que nos mueve a todos como la atención médica estamos reorganizando porque vamos a la siguiente fase yo creo que en ese sentido esperen en este segundo piso en el segundo piso todo se ve mejor entonces creo que al país le ha dado resultado la cuarta transformación y no significa que se hace un resultado en otras reconozco que hemos copado con pared y el de sabios reconocidos en el camino y hablo de salud hoy vamos a vivir en el estado tratando de abrazar a los que secaron atrás y en el sistema de territorio es un sistema cuando se sale de lo federal de orden estatal pero el recurso del estado quedó comprometido en muchísimas cosas mas sin embargo el gobierno ha salido adelante ha pido créditos a corto plazo que dicen no va antes de que me vaya no dejarle la herencia a los demás entonces va a llegar más recursos al estado para cuidar las carreteras secundarias que es un tema que obviamente no tiene sobre las manos la presidenta que Andrés Manuel decía sabemos que ocupamos de caminos pero hay que comunicar a los pueblos que nos tenían entonces de esa forma vamos con el sistema carretero que trae nuestra próxima presidenta ahora si nos van a hacer la carretera Caborca al Sazam ánimo y la carretera doble carril de Caborca Peñazo así nomás y un puente de Caborca Pitiquito hay que pedirlo para el río aunque no llueve pero que no llueve vamos al puente partidos incluso y también que vuelve el diputado porque nomás esto viene pero bueno es una competencia y de la competencia que venga la excelencia el que tiene el poder de seguir donde vamos en ese camino regresar o recomponer el país son cada uno de los que estamos aquí con un dedo o vemos el destino del país votando el día de y escogiendo hacia donde queremos ir o nos regresamos a donde sabemos que íbamos mal o donde estamos avanzando la decisión es el pueblo de Caborca y de todo el país yo creo que juntos podemos lograrlo y entre todos ir recogiendo el camino muchos han criticado de abrazos no balazos pero quien tomó decisiones y la sigue tomando este conflicto en el país es no estamos preparados para enfrentar y derramar una salida se está pitorreando de mi pregunta este vato pero tiene una nueva estrategia así lo tomé ha mamado toda la vida el gobierno y todavía se para que vayamos juntos en la mesa vayamos porque es en algo porque nos ocupamos ahí es gente de la experiencia y es gente que le duele sonora pero tiene una responsabilidad para todo el país no nada más de la puerta muchas gracias disculpe disculpe me queda claro que hay un presupuesto que todos los partidos tienen para gastos publicitarios y demás mi pregunta era acerca de la contaminación la contaminación visual que esta está generando porque como se los pregunté están todas las lonas juntas y es en todos los espacios de Caborca lastimosamente en todos los bandidos en todas las partes donde haya cercos están puestas 10, 15 lonas en un espacio no mayor a una cuadra a lo mejor eso es a lo que yo preguntaba miren miren que al final se me aprovecha de comunicación y por eso digo de la competencia que venga la excelencia este pueblo no va a decir que si la polla va a decir o al que no por un centro o al que no va a poner el trabajo yo creo que al final como deputado no estoy a disposición de ustedes lo único que les puedo decir que durante dos legislaturas me han preocupado por llevar a este país hacia adelante en el momento salarial en reparto de utilidades en vacaciones eso es lo que hacemos no somos perfectos y no todo el mundo lo vamos a dejar satisfecho al 100% pero vivimos en una democracia y la mayoría no va a decidir al final ojalá y podamos cambiar las reglas donde no utilicemos nada lo que hay entonces pero al final será la legislatura la que nos va y con esas reglas tenemos que jugar ustedes lleven a los legisladores que ustedes tienen ese día para que tomen esas decisiones y nosotros acataremos lo que la ley nos marque respetuosos de la misma muy bien gracias no lo van a contestar igual de importante bienvenidos a Caborca es una tristeza que nos den el micrófono nos pregunten y la que les gusta y la que les gusta contesta la que no les gusta la batea algo triste y lamentable si van a invitar ruedas de prensa pues sosténganse y nomás y nomás den la respuesta la que es específicamente en el rango que corresponde para Caborca es muy importante que en su economía lo que tiene que ver con ganadería lo que tiene que ver con todo la agricultura la pesca y obviamente pues la minería en esos rubros como van a ustedes a tocarlos desde esa trinchera que nos va a tocar el Senado si fíjate que son temas muy importantes y te decía hoy pasé a ver el diseño autográfico está muy bonito hay una exposición además muy bella entre luces y sombras los que nos están escuchando van a pasar al museo y me da mucho gusto verlo funcionando y funcionando también por cierto esta tarde a las 6 de la tarde inauguran una nueva sala dedicada al cuerpo originario que es Carretaro y nos tocó el comerciario a la cual acompañarlos fíjate que es muy importante lo que señalas nosotros hemos hecho muchas cosas durante muchos años y hoy celebramos que haya un mínimo de bienestar y vamos a profundizar en ese bienestar y vamos a poder tener el desarrollo económico con bienestar que tanto anhelamos y nos hemos dado a la tarea en esta campaña de escuchar a todos los sectores cada vez que estamos en alguna región cuidamos a la gente que se dedica según la vocación económica de cada uno de los municipios el día de hoy estuvimos con los pescadores hoy vamos a tener una reunión en unos minutos más también con la gente de Caborca y como tú bien comentas nosotros hemos trabajado para garantizar apoyos directos en el campo en materia agrícolarica que yo he revisado algunos datos el 70% de los productores son pequeños o medianos productores y vamos a llevar a la constitución el apoyo en fertilizantes los apoyos económicos que hoy se reciben los vamos a llevar a la constitución de tal manera que podamos garantizar que sus apoyos permanezcan por un lado y por el otro estamos confiando en que ahora con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum también se van a poder avanzar a otros sectores que hemos estado con ganas de ellos con mineros también con el sector agrícola y pesquero de las diferentes regiones del estado de Sonora muchos de ellos celebran los logros que se han alcanzado en esta primera etapa de la cuarta transformación y hemos venido recogiendo aquellos temas que todavía hay un reto para poderlo asumir en este segundo piso de la cuarta transformación el objetivo es garantizar esa prosperidad compartida de la que habla la doctora Claudia Sheinbaum y nuestro compromiso es estar siempre cerca hoy en la campaña electoral hemos estado haciendo ya compromisos muy puntuales para que una vez pasado el 2 de junio estamos convencidos que con el apoyo con el respaldo del pueblo de Sonora vamos a lograr el triunfo este 2 de junio y antes de tomar protesta vamos a regresar a reunirnos en una mesa de trabajo con cada uno de esos sectores analizar a profundidad cuáles son las prioridades de cada uno de ellos y acompañarlos en la ruta que permita atender cada uno de estos temas hay muchos temas que van avanzando con apoyo estatal con apoyo federal pero vamos a ser aliados permanentes Humberto y yo con cada uno de esos sectores productivos queremos que a Sonora le vaya bien y que quienes producen en esta tierra sobre todo quienes se dedican a los sectores primarios puedan encontrar apoyo en este proyecto de la cuarta transformación y vamos a estar aquí decimos siempre con mucho orgullo que va a quedar atrás esa etapa de las senadoras docentes y se van al paso a una nueva etapa en donde habrá un senador y una senadora presentes yo les digo lo mucho que me dan que en Sonora ahora sí va a tener senadora muchas gracias muchas gracias compañeros por su tiempo compañera por estar aquí y cualquier cosa que damos a los órdenes aquí esta fue la rueda de prensa de Lorena Valle candidata a senadora de Heriberto Aguilar aquí en Fandango en Caborca Sonora México para el mundo entero algo bello para el camello algo gacho para el gabacho pues yo no sé para qué chingados se hacen ruedas de prensa que pregunte si no responde les vale un kilo de riata así nomás vamos a ver quién está aquí afuera hay un titipuchal de raza y nos están esperando anda la lupita anda muchísima gente aquí raza querido auditorio pues algo bien nos habían invitado a la rueda de prensa la única pregunta que hice y pues no no la quisieron no la quisieron responder no la quisieron responder porque quién sabe qué onda te va a caer así que estamos presentes en los eventos de los partidos políticos lo único que sí les encargo es que si van a hacer rueda de prensa y si hay preguntas y respuestas conteste ok ahí voy ahí estamos pendientes que se van a hacer la rueda